y ahí fue cuando la vi una mujer de edad avanzada como de unos 80 años estaba con un bastón de madera su ropa muy sucia y vieja me hacía señas con sus manos de que fuera pero su cara hola familia tdt durante años el día de muertos me levantaba en la madrugada esperando poder ver a mi abuelito nunca lo pude ver añoro tanto verlo con el paso del tiempo por fin pude entender el verdadero significado de esta noche de todas esas noches que me levantaba ansioso de querer verlo entendí que todos esos días ya muertos él estuvo aquí a ver no como un fantasma o algo así sino que yo lo traía a la vida con mis recuerdos recordando sus palabras sonrisas poniendo en la ofrenda lo que más le gustaba en ese pequeño instante él volvía a ser tan real para mí hoy tuve la oportunidad de poner esta ofrenda con mis sobrinos los cuales estoy seguro de que siempre recordarán a sus bisabuelos y de esa manera es a lo que le llamamos vivir en la eternidad esa historia que les voy a contar le sucedió a mis padres era primero de noviembre del 91 para hacer más explícito el día donde se celebra los niños difuntos él era velador de una institución educativa dicha institución se encontraba a pie de carretera y frente al panteón municipal no quiero ni imaginarme lo solo y tétrico que se veía esa carretera del pueblo pasar la medianoche con ese silencio que la acompañaba de las tumbas me comentó que cuando mi madre estaba embarazada de mí ella lo acompañaba para que no se quedara sola en casa esa noche que ahora les cuento cambiaría totalmente la forma de pensar de mis padres respecto a lo desconocido y que todos no creemos hasta que no sucede eran las dos de la madrugada cuando mi papá escuchó pasos en los escalones de clases él aterrorizado y solo con una linterna en la mano decidió buscar que era eso que se escuchaba le dijo a mi mamá que esperara que se encerra bien lógico por temor a que si era un ladrón no le hiciera daño pero lo que le esperaba era algo peor perseguía el sonido de los pasos sin encontrar a la persona o aquello que lo provocaba incansablemente revisó la mayor parte de las instalaciones sin tener éxito alguno asustado y cansado de buscar por los salones y ya de regreso donde se encontraba mi mamá escuchó que abrieron la puerta de los sanitarios de los niños inmediatamente fue y con voz temerosa le preguntó que quién era que saliera porque llamaría a la policía aquello no daba respuesta mi papá siguió insistiendo cuando de repente hicieron una descarga del excusado con valor mi papá tomó una roca para aventársela a la persona que ya le estaba dando problemas se acercó a la cabina del excusado para abrir la puerta y que saliera aquello que no lo estaba dejando descansar pero para su sorpresa no había absolutamente nadie sólo una sombra oscura que salió rápidamente como si se lo llevara el viento mi papá pálido salió corriendo hacia donde se encontraba mi mamá para contarle lo sucedido pero vaya sorpresa al regresar al cuarto donde se quedaban a dormir mi mamá le dijo con señas de espacio que guardara silencio y que le acompañara a observar por la ventana y con un tono de miedo mi mamá le preguntó mira los ves dime que los ves mi papá terrorizado no comprendía lo que sus ojos estaban viendo a lo lejos era una niña y un niño de aproximadamente 4 años con los ojos oscuros y una piel bastante blanca y pálida venían tomados de la mano a la orilla de la carretera estaban por atravesarla con rumbo al cementerio sus bocas reflejaban felicidad mis padres sabían exactamente que eso no era normal sintieron como su piel se les erizaba su corazón se aceleraba cerraron sus ojos y ellos desaparecieron desde entonces mis papás le tienen mucho respeto esa fecha donde se dice que las almas de los inocentes salen de sus tumbas para andar en nuestro mundo espero que les haya gustado esta es una historia que siempre nos cuenta cuando la familia se reúne me atreví a contar la historia porque siempre escucho a td te camino a mi trabajo todos los días y sentí esa necesidad de que conocieran lo que le sucedió a ellos raúl gracias por leerme el año pasado y el antepasado no pudimos visitar los panteones de donde vivo por el confinamiento pusimos nuestro altar más grande con muchísimas fotos de los que ya no estaban con nosotros y bueno por espacio lo pusimos en el tercer piso subir las cosas estaba bastante pesado se me olvidaron las cervecitas para mi abuelito así que preguntemos alto abuelito está cansada la subida quiere cerveza o con su coca tiene nos reímos bastante acto seguido la foto de mi abuelito cayó y tiró una veladora nos dejamos de reír y le dije no abuelito ahorita mismo voy por su cervecita discúlpeme pudo ser coincidencia pero me agrada pensar que está conmigo ese día de muertos del año pasado hubo muchísimo viento y mi esposo dice que escuchó varias veces como lo llamaban en las escaleras del tercer piso gracias por leerme tuve que esperar hasta seminar para poder contar lo que me pasó esto me pasó hace un mes y es fecha que no puedo estar tranquilo trabajo en una agencia donal a un costado de los talleres del metro en la estación del rosario a una calle del panteón san josé en la colonia san martín xochinawa era un día de esos que nos toca cierra de mes y nos toca quedarnos toda la noche tengo la costumbre que cuando es de noche me pongo a escuchar tdt con mis audífonos siempre que me quedo en las noches siguen las luces encendidas y sé que hay más gente y bueno entre relatos y el trabajo perdí la noción del tiempo me di cuenta de que ya era tarde porque el guardia pasó a cerrar ventanas y apagar las luces como me vio trabajando solo me dijo hey cuando te vayas apaga la luz de tu área por favor a lo que le conteste ah si no se preocupe pero creo que todavía hay alguien allá en el fondo se escucha que están tecleando y hablando no joven usted es el único que queda si no no hubiera apagado la luz no como cree si yo alcancé a ver la cabeza de alguien sentado y tecleando no joven de verdad no hay nadie pero no me sorprende no ha sido el único que ha visto cosas aquí ya ve que a un lado tenemos el panteón y bueno ya se imaginan las cosas que se ven aquí no me esté bromeando don como cree no joven no estoy bromeando yo por eso en la noche ya ni salgo de mi casita bueno hasta luego joven en ese momento me recorrió por el cuerpo un frío de esos que te hielan hasta los huesos y empiezas a temblar se me paralizaron los pies y no quería voltear atrás hacia donde se fue el guardia y tampoco hacia el frente en donde escuché el ruido justamente en la parte oscura de donde tomé la foto terminé mi trabajo y solo apagué los monitores y decidí pararme e irme pero en verdad tenía mucho miedo mi área de trabajo está justamente en medio de un largo pasillo y la única luz prendida era la de mi espacio no podía dejarla prendida por lo que me buscaría un problema así que la apagué y solo caminé rápido mientras caminaba al fondo del pasillo tras de mí se escuchaba y se sentía como si alguien viniera siguiéndome yo solo quería llegar rápido a las escaleras y bajar a ver pudo haber sido que me sugestionara pero en verdad estoy seguro de que alguien estaba en el fondo del pasillo alguien haciendo ruidos alguien que me observaba pese a que estaba oscuro cuando salí a la calle con la mano temblando saqué un cigarro y me dispuse a caminar pensar todo lo que me había pasado ya era tarde hacía bastante frío como lo comenté al principio donde trabajo está en la calle de un panteón y atrás de los talleres del metro por lo que bueno la zona es bastante peligrosa del lado de los talleres por la falta de luz decidí caminar sobre la acera del panteón fue un error entre la acera del panteón y la acera de los talleres del metro se encuentra un pequeño camellón con árboles y una pequeña área para comer cuando llegué a la esquina al momento de cruzar mi instinto me hizo voltear hacia atrás hacia donde venía hacia el panteón y ahí fue cuando la vi una mujer de edad avanzada como de unos 80 años estaba con un bastón de madera su ropa muy sucia y vieja me hacía señas con sus manos de que fuera pero su cara su cara estaba pálida y sin expresión no alcanzaba a ver sus ojos solo alcancé a ver huecos de color negro honestamente no supe si tenía ojos o no solo recuerdo que corría hasta la otra calle sin voltear al llegar a la otra esquina solo giré un poco la cabeza para intentar ver de reojo pero ya no había nadie estaba completamente solo aún me faltaba por caminar para llegar al metro desde ese día no he podido dormir la señora del bastón se aparece en mis sueños diciéndome que la visite en el trabajo me quedo pensando viendo al fondo desde ese día he dejado de trabajar y escuchar terapia de terror cuando es de noche y más cuando estoy solo en la oficina gracias por leerme Raúl esta historia me la contó una amiga que vive en Galtipán, Veracruz era día de muertos y una amiga de ella que vive en otra ciudad un poco alejada la iba a ir a visitar porque quería tomar una bebida ceremonial llamada popó esta es a base de cacao y otros ingredientes muy espumoso y bueno en esos rumbos suele haber bastante en esas fechas en esa ciudad se acostumbra dejar las puertas abiertas de los panteones hasta el otro día porque hay gente que suele quedarse allí en el panteón o que llegan ya altas horas de la noche a la tumba de su ser querido su amiga llegó como a las doce de la noche a la casa de mi amiga y en ese momento fue que se fueron al panteón ya que afuera la gente se pone a vender muchas cosas como flores aguas velas y bueno entre ellas el tradicional popó así que fueron pero para su mala suerte ya se había acabado esa bebida ya no había nadie que tuviera para vender mi amiga entonces se puso a pensar cómo podía obtener esa bebida ya que su amiga viajó desde la ciudad solo para tomar esa cosa así que mi amiga se le ocurrió la idea de ir a la ciudad que estaba ahí a unos 15 o 20 minutos en carro se llama Kosoleakake ya que ahí tal vez sí podían encontrar esa bebida bueno lo malo es de que no tenían ellas vehículo así que se fueron a la terminal para esperar que pasara algún autobús de pasajeros pero no pasaba ninguno y fue que decidieron pagar un taxi con tal llegar a esa ciudad cercana cuando llegaron y al bajar del taxi mi amiga pudo ver un perrito que estaba acostado en un lugar donde en el día y a cierta hora de la noche se pone un carrito de hot dogs era un perrito blanco de calle ella no le tomó importancia ellas se cruzaron al otro lado para buscar donde estaba el mercado y tal vez allí encontrar esa bebida cuando ya iban a una cuadra caminando mi amiga sintió que la estaban siguiendo pero al voltear atrás no había nadie luego siguieron caminando cuando terminaron la cuadra siguió sintiendo esa misma sensación sí volvió a voltear hacia atrás pero no había nadie logró percatarse que a unos 15 metros ese perro que había visto las venía siguiendo ella no le dio importancia sobre todo porque ese perro venía caminando con la cabeza agachada pero cuando mi amiga lo vio ese perro había dejado de caminar el perro tenía el tamaño como de un dogo de bordeos pero bueno ellas siguieron en su búsqueda hasta que su amiga también sintió esa sensación de que alguien las perseguía se lo dijo a mi amiga pero mi amiga le dijo que no se preocupara que era un perro que venía caminando y al decir eso mi amiga volteó hacia atrás y vio que el perro volvió a detener su caminar eso a mi amiga ya le empezó a sacar de onda el perro caminaba así ellas caminaban y se detenía cuando ellas se detenían entonces siguieron caminando y cuando iban por una parte que había más iluminación fue que mi amiga volteó y vio al perro de nuevo el perro volvió a detenerse pero esta vez el perro alzó la mirada y mi amiga vio que el perro tenía los ojos verdes pero parecidos a la de una persona digamos que tenía la cara como de humano mi amiga le dijo a su amiga que si había visto lo mismo ella dijo que sí entonces siguieron caminando y el perro atrás de ellas a la misma distancia la amiga de mi amiga se puso a rezar estaban en shock por lo que habían visto así que se cruzaron a la otra acera de la calle y el perro también cruzó pero eso sí manteniendo esa misma distancia para eso su amiga casi llorando le dijo no 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 ya no quiero probar nada ya quiero irme a mi casa ya eran como las 3 de la mañana y entonces fue que caminaron de nuevo hacia la terminal así es ese perro continuaba con su plan de seguirlas en una de esas vieron un depósito de bebidas abierto pero con la puerta cerrada y fue que decidieron ir a comprar algo ahí sentirse de alguna manera acompañadas se compraron un refresco cada una y notaron que ese perro estaba ahí semi echado mirándolas ellas no le dijeron nada al vendedor de la tienda pero ya estaban cerca de la terminal faltaba como una cuadra para llegar fue que mi amiga le dijo a ella que para bien o para mal ese perro no se les acercaba así que podrían llegar rápido a la terminal antes que el perro y fue que decidieron hacer eso emprendieron su caminata de manera un poco más rápida el perro también ya estaban llegando a la terminal pero antes de esta está un puente peatonal ya que en el día pasan bastantes carros en esa calle así que decidieron subir al puente para cruzar al otro lado y llegar a la terminal pero esa acción fue para despistar principalmente al perro el perro se detuvo ahí y ellas al estar bajando las escaleras del puente peatonal fue que vieron que en la parte donde terminaban las escaleras estaban dos personas pero no estaban juntas uno estaba como a cuatro metros del otro uno de ellos era un señor que estaba sentado como en un tambo contenía un producto para vender y el otro era un muchacho que estaba esperando algún transporte para que pasara ellas al estar bajando las escaleras el señor que estaba sentado en su tambo las miró y les dijo ellas se miraron y se sacaron de onda con lo que les dijo el señor al bajar las escaleras ellas vieron que un vehículo iba a pasar por ahí y mi amiga decidió que si era un camión que iba por el rumbo de su amiga ella también se subiría se quedaría en casa de su amiga pero notaron rápido que era un coche particular al instante voltearon para ver al señor yo ya no estaba el señor del tambo ellas le preguntaron al muchacho que estaba ahí cerca si había notado la presencia de ese señor que estaba sentado en su tambo a lo que él les contestó que no que solo estaba él sin nadie más ellas se sacaron de onda pasaron como treinta minutos y por fin pasó un autobús de pasajeros se subieron y mi amiga dice que cuando el camión iba a emprender la marcha volteó a asomarse por la ventana y vio que allí estaba el perro acechando el mismo lugar donde lo vio por primera vez gracias por leerme el terror está más cerca de lo que crees y no lo digo yo lo dicen ellos no lo digo no lo digo no lo digo